Hoy tenemos, Estefanía, una super visita que vino directamente del denominado Pesebre y Paraíso Colombiano. Se trata de Versalles, que es un encantador municipio del norte del departamento del Valle del Cauca. Gigi, se encuentra a tan solo tres horas de Cali y es un destino ideal, por ejemplo, para este fin de semana de Puente Festivo. ¿Usted qué va a hacer este fin de semana? Me voy a ir para allá, me voy a ir para Versalles. Me encanta, me encanta. Sin embargo, pues se aproxima también una fecha especial que definitivamente nadie se puede perder, pero para conocer todos los detalles del municipio nos acompaña Alba Marina Gómez, la alcaldesa de Versalles. Buenos días, alcaldesa, bienvenida a Telepacífico Noticias. Muy buenos días, un saludo para todos los televidentes y a Telepacífico, muchas gracias por este importante espacio. Alcaldesa, ¿cómo me le fue viniendo desde Versalles? Cuéntenos además sobre las cosas que están haciendo allá, qué es lo que están haciendo en este paraíso colombiano. No me fue bien, pues llegué anoche y Versalles es un municipio pues hermoso, que tiene unos paisajes hermosos, un clima maravilloso y estamos preparándonos pues para las fiestas de la neblina próximas a celebrarse del 28 de junio al 1 de julio. Alcaldesa, ahora usted nos estaba contando fuera de cámara que le están apostando a un municipio mucho más verde, pero entonces, ¿cuáles son esas diversas apuestas que ustedes tienen actualmente? Bueno, Versalles, tenemos que proteger los bosques, la verdad le vamos a apostar mucho al medio ambiente, al campo, seguir pues promocionando que los cultivos sean pues orgánicos, vamos a ver cómo nos va, pero las apuestas, gracias a Dios, a eso le estamos apostando. ¿Qué otras apuestas tienen en el tema de desarrollo económico, cómo está el manejo de la seguridad, de la infraestructura, la inversión social allí en este municipio? Pues la verdad, tenemos el municipio, yo creo que el más pacífico, en lo que llevamos pues corrido, cero muertes violentas, es un territorio de paz, yo creo que es uno de los grandes atributos que tenemos, que la gente puede ir y estar tranquila en Versalles porque es un municipio muy pacífico. ¿Cuántos habitantes aproximadamente? 7.460, más o menos. Además, Gigi, que tiene un clima perfecto para salirnos de lo cotidiano de nuestra ciudad, que somos muy calentanos, allá nos podemos también dispersar y aprovechar el clima. Alcaldesa, usted nos mencionaba hace unos segundos acerca de las fiestas de la neblina, recuérdenos por favor cuándo empiezan en esta oportunidad y bueno, ¿cuál es la programación? Bueno, las fiestas comienzan el 28 de junio y terminan el 1 de julio. El 28 de junio tenemos pues Gran Paseo a Caballo o Desfile a Caballo que están cordialmente invitados. Vamos a tener artistas muy buenos como Luisito Muñoz, tenemos también a Fernando Urbano, tenemos los inquietos del Vallenato, a los que nos gusta la salsita está Pedro Conga, también están los Patuma que son unos reconocidos artistas de Versailles de talla internacional, lo mismo que el dueto Buritica, en fin, las fiestas van a estar maravillosas, va a estar también el Chico Jaramillo el lunes. ¿Son cuántos días? ¿Cuatro? Son cuatro, el viernes al lunes. Bueno, ¿y qué personas llegan? O sea, ¿cuáles son los municipios de ustedes que son más participativos o que se unen a las fiestas de la neblina que además son supremamente reconocidas en el país, no solo en esta región? No, yo creo que llega gente de todo Colombia y también pues la gente que de Versailles se ha tenido que ir al exterior, ellos programan sus vacaciones y llegan a disfrutar de las fiestas de la neblina. La verdad es que estas fiestas han sido muy reconocidas y yo creo que ahorita van a estar mucho mejores, así que están cordialmente invitados. Además del paseo a caballo, de todos los artistas reconocidos también de talla nacional e internacional que ustedes van a tener en esta fiesta, ¿qué otras actividades se van a poder encontrar propios y visitantes? No, pues lo más importante para mí es el campesino, que nosotros celebramos el día 30 de junio, la fiesta del campesino, hay reinados, o sea que sacan candidatas de todas las veredas y la verdad para mí ellos son los más importantes ese día. ¿Y esa es una actividad que empieza en qué horario? Todo el día hay pues como actividades, la idea es que todo el día hay animadores, entonces la idea es que la gente que salga al parque tenga mucho que hacer. Alcaldesa, para quienes no conocen, el municipio de Versailles, ¿qué se come rico allá? Bueno, en Versailles la verdad pues tenemos los tradicionales buñuelos con cintura, que todo el que me pregunta por Versailles dice, ay sí, ya estuve comiendo los buñuelos con cintura. ¿Y eso cómo es? Son muy realitos, pero les hacen una cinturita, entonces ya el señor le dio ese, entonces se llaman los buñuelos con cintura. Entonces la gente ya los conoce, ya los identifica, a Versailles los buñuelos con cintura. De todas maneras hay mucha gastronomía en el momento, ahí en el parque, los parques para la gente tienen unas casetas de comidas y hay mucha variedad, hay arroz, galitas, o sea hay mucho que disfrutar en este momento. ¿Y a usted personalmente qué es lo que más le gusta comer de su municipio? Pues la verdad no, pues no tengo como nada especial, todo me gusta, la verdad los buñuelos. Alcaldesa, yo ahora le preguntaba sobre todo el manejo y la apuesta que estaba haciendo en el municipio en temas de inversión social, de seguridad y demás. Usted dice que es una zona pacífica, que no se han registrado muertes violentas en lo que va corrido de este año. El orden público, presencia de grupos armados al margen de la ley, tampoco. Ustedes son 100% seguros para ir a visitarlos. Sí, sí señora, gracias a Dios es un territorio pero de paz. Es muy reconocido también, ha ganado premios en un municipio saludable por la paz. Hubo un tiempo que 10 años, cero muertes violentas en 10 años, eso es mucho que decir.